Así que el día de hoy decidimos hacer una alberca en la sala. No sé si esa sea tan buena idea porque pues obviamente se nos puede salir de control. No, sí cabemos mis a él, yo creo. Ah, pues si le soplamos cada quien por un hoyo. ¿Le calamos? A ver. Yo creo que ahora viene la parte más complicada de todo el video. ¿Cómo la vamos a llenar de agua? Vamos a jugar al Jenga. ¡Denis! Cubre sus ojos y pon una parte de tu cuerpo en su boca. Oye, eso fue interesante. Un poco sexy. ¿Qué es el cabello que no? ¿Entiende que tenemos otro? Ay, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ya sé, ya sé, creo que con eso de que ya sacamos fantasmas en este departamento, que ya sacamos que nos están vigilando, que se metieron a robar, según... Y todas esas cosas, yo creo que sí me van a ir corriendo, niños, ¿eh? Uy, no tengo miedo. No lo sé, pero para recordarles algo súper importante, recuerden no salir de sus casas, quedarse en casita todos estos días, usar su cubrebocas, el antibacterial y todas esas cosas que nos recomiendan en la televisión. Y ya para callarme, voy a mandar los primeros cinco saludos en este video, los que son de Superley. Va el primer saludo para Sisters-Zuñiga. Esta personita me suena como que nos quiere mucho, así que mucho amor para ti también. Hay otro que se llama Hermanas-Zu, otro fan de nosotros. ¡Ay, te amo! Besos. Y el tercer saludo es para Getzy Soto. ¡Hola! ¡Hola, Getzy! El otro saludito es para Naemi Bar. Ay, hacen saludos como muy complicados, ¿no? Besos. Y el último de esta primera parte es para Alice.son1356. Muchos besos para ti. Y ahora sí, comenzamos con la transformación de la sala a un balneario súper acuático lleno de agua. Y pues vamos a ver qué sale. ¡Woo! Y ahora sí, vamos a empezar a destapar la alberca y ver qué sale. No sé de qué tamaño está. Traté de no agarrar una tan grande porque luego la podíamos ganar. Es para niños, Denise. ¿Y qué somos? Están chiquitos. ¿Y nosotros qué somos? Ustedes son niñas, pero yo soy un adulto grande. Ni sabes, estamos muy pequeños todavía, acuérdate. Es cierto. Pero podemos mover la mesa, ¿no? También primero porque si no... ¡Uy! ¡My God! ¡Qué fuerte! Andrea se fue por un cuchillo. Ten cuidado, ¿eh? Acuérdate que es para mayores de edad los cuchillos. ¿Ah? Ya lo logró. Oye, a todo esto, ¿se ocupa inflar con la boca o se ocupa así nomás? Pues tienes una maquinita para inflarnos la de los colchones. Oh, tienes toda la razón, es cierto. Pero vamos a ver. No, sí cabemos, Misael, yo creo. Oh, oh. Ya no sirve la máquina. Le quitamos esto. Y esta cosa se infla de por algún lugar, de por aquí, que no encuentre. Aquí está. Misael tiene dos hoyos. ¿Te vieron? Tiene tres hoyos. Es que son tres bolas. Es cierto. Entonces creo que esto nos va a llevar un poco de tiempo. Ah, pues si le soplamos cada quien por un hoyo. ¿Le calamos? A ver. No, Misael, imposible. Totalmente. Es que sí se puede, pero necesitas tener pulmones de acero. Pero mira, aquí se ve más fácil. Sí, yo creo que con eso sí se va a poder, así que hay que ponerla de una vez. Méteselo primero en este de aquí. Híjole. No, aquí no. Tiene que meter el pico. Se pone este chupón. Y luego ya se mete aquí. Yo creo que sí se está en plan. No. No, no puede estar rota si tiene tres aros. Creo que eso nos va a llevar demasiado tiempo. Oigan, vamos a tardar un montón, Misael. Ojalá, ahora tenemos todo el día. Por fin terminamos de inflar esta cosa tan difícil, tan complicada. Tiene como rayas, son como pececitos o lombrices. O son como las olas. No, son como lombrices, ¿no? Yo creo que ahora viene la parte más complicada de todo el video. ¿Cómo la vamos a llenar de agua? Con cazuelas. O la llevamos allá y luego nos la traemos para acá. No sé cómo nos va a caer en plan. Mejor con cazuelas juntar agua. Tiene sentido. Entonces, ¿qué les parece si vamos a empezar por el agua? Ok, pero para poder salir tenemos que desarmar toda esta oscuridad que teníamos aquí para el video. Así que si hay cambio de luz, pues ya saben que es por eso, ¿no? ¡Guau! ¡Qué moderno! Andrea lo descubrió. La verdad es que yo no me había dado cuenta y una vez se le ocurrió pechorralar este botón y entonces desde ese día la casa nunca tiene luz. Tú vete adelantando y ahorita vamos Misael y yo. Vamos a ver cómo le echa la primera cubeta de agua. La verdad es que el día estaba súper bonito y pues obviamente esa alberca que está ahí no podíamos utilizarla porque no nos dejan salir aquí y menos pues en esta cuarentena no quieren como mucha gente allá afuera. Entonces dijimos, pues el clima está bonito, pues ya una albercada adentro. Sí, Misael, vas a tener que mostrar toda la basura que tenemos, pero antes de que nos vayan a decir algo, nuestras bolsas son ecológicas. No se preocupen, o sea, todo está bajo control. Este es el bote de basura, espero que el agua no huela muy gediando. Les prometo que al rato vamos a ir a sacar la basura, pero es que eso de no querer salir, pues, esto ocasiona. Pero vénganse. Adiós, vista hermosa, adiós aire natural. Vean esta magia. Adiós. Oye, mucha magia y todo, pero cuando se abre sola, ¿qué tal? ¿Otra vez vas a hablar de fantasmas? Pues es que es inevitable en esta casa terrorífica. Y ya, Misael, por favor, deja de grabarme nomás y agarra tu pedazo. ¿Cuánta agua creen que tengamos que utilizar para llenar esta alberca? Híjole, mil litros. Mucho, ¿verdad? Pero lo que André y Misael no saben es que después de que grabemos este video, esta agua se va a reciclar para trapear. Le toca a ella. Y para lavar la ropa le toca a Misael, así que no se preocupen, aquí no sabes para decir el agua. Haces todo lo que haces, pero esta semana te toca trapear. No, porque ya trapeé ayer y antier y tú no has hecho nada. Pero ocupamos usar el agua y lo que tú no sabes es que yo voy a hacer otra cosa. Sí, una sopa. Aunque la verdad, Misael, creo que la mejor idea sería que cada quien agarre un lugar para estar llenando tu botino, no creo que acabemos... ¿Están poniendo un miller de la Misael? No creo que acabemos el día de hoy. La verdad es que esto está siendo muy complicado, más complicado de lo que pensé. Yo creo que nos va a llevar aproximadamente unas cuatro horas poder llenar esta alberca, porque aunque está muy chiquita, la verdad es que nuestros trastes son muy pequeños y no le caben mucho. Ok, yo voy a entrar en el baño entonces. ¿En el baño? Y yo me voy a ir a mi baño entonces. Y me encantan muchos que no saben que literal, exacto, no caben las cosas en tus baños. Cuando están a los niños pueden utilizar sus regaderas, muy bonitas. No está funcionando, no se me llena casi de agua. Y así échale más. ¿Cuántas veces has echado agua a la alberca? Yo no, ninguna. ¿Ninguna? ¿Y tú, Andrea? Como diez. La persona que aviente menos cubetadas a la de esta, pierde. ¿Y qué se va a pasar? El castigo lo digo al final. Sí, exacto. Entonces, la persona que eche menos de estas de agua, pierde. ¿Hasta dónde la quieres llenar? Yo creo que en la primera raya, ¿no? O sea, hasta aquí. No, hasta ahí. Ajá. ¿O qué dices? Pues digo que necesitamos una manguera para que se use más rápido. ¿Y dónde sacamos la manguera? ¿Dónde tenemos manguera? No. Lo que podemos hacer. Es seguir llenando esto nada más y ya. Sí. Sí. Y ahora sí, ya estamos en el último bote. Andy y Misael ya acaban de aventar el suyo, así que la última soy yo, como siempre. Entonces, lo que ellos no saben, estuve contando los botes que metió cada quien y pues obviamente Misael, volviste a perder, lo siento mucho, pero el hecho de que hayas tenido un bote más grande no te hace un ganador. Entonces, ¿están listos ya para ahora sí meternos a la alberca? Misael, tú eres el primero porque perdiste, así que pásanos la cámara, por favor. Andrea, ¿y tú salvavidas? Ay, no traigo. Yo tampoco traigo. ¿Ya aprendiste a nadar? ¿En dónde? ¿Y si me eché un clavado y saco todo el agua? Pero no tan exagerado. O sea, sí, échate el clavado, pero no saques así como todo el agua. A ver si la sacas, la vas a limpiar. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Misael, ya nos vamos Misael. Adiós. Adiós. ¡Suscríbanse de todo, ya saben! ¡Oye, está rica! ¿Sí? ¡Uy, está fría! ¡No tanto, no tanto! A ver, toma, ayúdame. Tú dijiste que íbamos a hacer juegos super padres. Vamos a jugar. ¡Uy, madre! Me dieron ganas de hacer pipí. Ay, ni empieces, ¿eh? Hoy está rico porque no habías metido una alberca desde antes a esta casa. Hoy sí está rico, ¿eh? Bueno, entonces ya, pues hay que ponerle un poco de acción a él y hay que... Lo siento, a mí no porque tengo un micrófono. Vamos a jugar al yenga. A la persona que se le caiga el yenga adentro de la alberca se tiene que meter completo. Ok. ¿Aceptan el reto? Yo creo que Andra tiene miedo otra vez. Es que no se quiere mojar el cabello. Mira, 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 mira. Ya, mira, mira. Ya me lo mojé. Ya, ya valió. Pero son las puntas, las puntas se secan rápido. Ay, entonces... Ahorita te metemos al micro que no tenemos. Entonces, ¿qué? Pues jugamos, ¿sí o no? Sí. Y a que se le caiga, ¿qué? ¿Eso? ¿Se sumerge? Se sumerge y un choc. No, una u otra. Dos son muy malas. Bueno, que elija. O que elija. Ok, entonces vamos a jugar. Llega. No sé si ustedes se acuerdan, pero en el video que grabé con mis hermanas en una piscina hicimos algo muy parecido a esto. ¡El plato es indio! No funciona. Sí, entonces no va a funcionar. Ah, pero hay unos así como de plástico. Pero sí, hacemos un... No sé dónde porque no le pones fuerza. No, y no le vamos a poner agua. Oh my God, se le metió el agua. ¿Qué estás haciendo, Demi? No, no pasa. Ay, creo que voy a retirarme de hacer videos. No sé, me van a hacer estas cosas. Ustedes pongan en los comentarios, ¿quieres que se retire? No, no queremos. Ay, qué bueno que los niñitos que me siguen no hablan como tú. Me darían miedo. Ok, ustedes díganme cuántas pirámides pongo porque si no luego la voy a regar. Yo digo que con tres. ¿Tres más? Ah, no. Ok, como unas cuatro. Luego así. Oye, pero ese yendo está muy extraño. Dice cosas súper fuertes. Es que es un yendo para cuando íbamos a tener... Una vez pensamos que íbamos a tener novio y lo compramos para jugar con ellos, pero la verdad es que nunca aparecieron los novios. Dice. La verdad es que nos dejaron. A ver, díganme una, una de las que dice la idea. Por favor, niña, tápense los ellos. Pero solo una. Fuera una prenda. Y no estoy mintiendo, literal, eso dice aquí, ¿eh? Híjole, no. Dios, ok. Todo se tiene que cumplir. Ah, ¿lo vamos a cumplir? Ah. O shot. Digo, ¿le? Me digo algo. Sí. A poder porque está todo mojado. No salen, ¿verdad? No, mira. Dice, shot, quien sea más comelón. No, dice eso. Tú, Isabel, tú. ¿Quién te dice? Todos somos bien comelones. Pero Isabel, tú mucho el señor. No las tres de la mañana te paras y eres un ratón. Y es un serial de chetos. Sí, buscando qué comer. A ver, pues, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comerte el shot o vas a sumergirte a la alberca? Me lo voy a comer. A tomar. Es que así dijo, me voy a comer el shot. Niños, por favor, no tomen ustedes alcohol. Ey, aquí está. ¿No es cierto? Súper cierto. ¿A quién se le cayó? Escriban aquí abajo en los comentarios a ti. Sí, sí. No es cierto. Bueno, a su salud, les deseo lo mejor. Dos. Sean hermosos. Uno. Uy, no, lo tomaste como si fuera agua. Ay, no, sí, me puse esta chinita yo. ¿Qué? No, ni se te ocurra. No, Misael, ni se te ocurra. No, Misael, no. Traga. Ya, Misael, pásatelo. No, pero es que tú te la volaste, te la volaste. Sí, legal. Le súper tomó. Solamente vamos a dar tres vueltas de esto, ¿ok? Y es too much. Pero tú también tienes que tomar. No, pues deja que pierda. Ya, de una. Es que si yo no pierdo. Me está ardiendo el estómago. No tomen estas cosas. Dennis, fuiste tú. Dennis, sí, fuiste tú. Como se te cayeron todos, tienes que hacer todo lo que dices aquí. Ay, entonces Andrea también. No, eso no. Más, más, más. Ahora ni siquiera le cae. Se me entumió aquí, pero por dentro. Fue en el 2016. Diciembre mi favorito mes. Un saludo de aquí, Berlin. Sí, le mandamos un beso. Vamos por la segunda ronda, ¿ok? Ahora empiezas tú, Misael. Se vale sacar el de arriba. No, no, no. ¿Dónde es la segunda? ¡Ah, se va a unir! No, no, no. Ya se va a unir. A ver, espérate. Ah, 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 a chocar con... ¡Ah, el agua, el agua! Ay, ya, ya, Misael, sí, apúrate, 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 apúrate. Ay, apurona. ¿Qué dice? Piedra, papel o tijera. Quien pierda, shot. Oigan, yo grabo súper mal. ¿No? Sí, va. Y dice, o dice algo más asqueroso. Cubre sus ojos y pon una parte de tu cuerpo en su boca. No, Misael, qué asco. No, espérense, espérense, porque yo estoy grabando. Chinchampu. Chinchampu, 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 chinchampu. ¿Qué te lo dices? Échamelo, échamelo. Pero tú tómalo, le tenemos que quitar el agua a este. ¿Ustedes cómo creen que termina Misael después de tantos shots en esta alberca? Ahora empiezas tú. ¿Ahora empiezas yo? Sí. Ey, no se mueve. No, nadie se mueva. Nadie se mueva, nadie se mueva, nadie se mueva, nadie se mueva. Ok, ¿qué es lo más extremo que has hecho por amor y qué lugar te hace pensar en tu pareja? ¿Pasar con tu pareja? No, ¿qué lugar te hace pensar en tu pareja? El baño, a mí el baño. Ok, dice que es lo más extremo que has hecho por amor. Lo más extremo que he hecho por amor yo creo que es haberme venido a vivir a otra ciudad por esa persona. Me trajo con engaños. Me trajo con engaños. Me vine a vivir a Mazatlán pensando que se podía dar algo lindo. Se va a hundir, se va a hundir. Y mis adres. No, de mis adres le estaba echando el agua. Se estaba estirando. No, mis adres, que yo no. Mis adres. No, a ti no, mis adres. Ahora me diste ahí, me diste ahí dos veces. Mis adres ya. Tres veces me diste ahí. El micrófono. Quiero saber algo, quiero saber algo. ¿Quieres contestarlo? Sí. ¿Lo extrañas? Sí. No, ella que conteste. Siguiente pregunta. Oigan, ¿quién lo tiró? Tú. ¿Estás minza? Yo lo intenté salvar, pero ya estaba a punto de hundir. Entonces, ¿quién fue? Se cayó solo. Es que tú, es que tú. Yo no fui. Estabas estirando tus piernas. Eso fue la vez pasada que se me cayó. Le estaba entrando el agua y se empezó a hundir. ¡Shut! 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 ¿Es el silencio total? ¿Modelar para tu pareja? ¡Oh! Dale tres besos donde te piro. Mejor modela. No, modela aquí en la piscina. No, creo que el cabello te va a mojar y se me va a mojar más. ¿Ven? ¿Qué? Tres besitos donde se lo pide. ¡Tres besos en mi pareja! ¡Ah! ¡En la boca! ¡Una! Dijimos que agua no. ¡No! ¡La lengua! ¡Listo! Oye, eso fue interesante. Un poco sexy. Pero somos hermanas, ¿vale? Sí, no hay morbo. Es que cuando los hermanos se besan, no hay morbo. No, es cool. Mentiras. Bueno, ¿sí, no? ¿Quién sabe? Vicente Fernández y Alejandro Fernández estaban besos. Y fue el padre del hijo. Exactamente. Se va a caer. Este se le está metiendo ya el agua. A ver. Hay que... No, no, así. ¡Ah! ¡Bien extremo! ¡Bien extremo! ¡Bien! ¡Si te caes! ¡Ah! ¿Por qué? No, por tu bien extremo. ¡Ay! Es lo legal. Tú dijiste a cada quien que se le caiga. Pero aquí se nos callaron los tres porque los tres estábamos. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Se le cayó o no se le cayó? Sí. Apesta. ¿Ya ves? ¡Shot! 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 ¡Ay! ¡Ya basta! Fíjense, vamos a cerrar los ojos. Pero ocupo... Esto va a ser como tipo invocación fantasmal. Ya a mí se lo ocupo que cierren los ojos. Ah, que salgamos. Exacto, hay que juntarnos. Porque voy a hacer una oración para invocar un espíritu, ¿ok? Cierren los ojos. Muy fuerte, muy fuerte. No, los... Ok. En estos momentos, a la cuenta de tres, yo voy a empezar a decir las palabras mágicas para invocar un fantasma. ¡Eh! ¡Loca! ¿Qué es eso? ¡Me la debías! ¡Me la debía! ¡Esta te la da! ¡Y tú también! ¡Me la debía! ¡Me la debía! ¡Me la debía! ¡Me la debía! ¡Pues mi otro video! ¿Se divirtieron conmigo el día de hoy? ¡Que en el cabello que no, Isabel! Por Dios. Por Dios, Isabel. Entiende que tenemos otro... ¡Ay, qué tal! No, ya, valiste. Valiste, valiste. ¡Cállate! ¡No, que en el cabello que en el cabello no! Entonces, familia, pues nosotros nos vamos a quedar disfrutando de esta alberca en casa. Porque pues ya saben, cuarentena, hacer cosas locas en casa, divertirnos con la familia, pasarnos la cool. Aprovechar estos momentos románticos, llenos de amor y así. Entonces, pues otra vez, muchas gracias por ver estos videos tan extraños que se hacen en este canal. Los quiero mucho. No manchen, espérense. Por poco lo olvidaba. Se me faltan los últimos cinco saludos. Es cierto. ¿Qué tienen que hacer para mandar saludos, niños? Repitan, por favor. Suscribirse a su canal. Mandar un screenshot de que ya están suscritos con las notificaciones activas a su Instagram que les vamos a dejar por aquí. Y lo mismo para el canal de André y para el canal de Isabel. Si quieren saludos en esos respectivos canales, pues ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse a su canal, a su canal, mandar captura de pantalla y ese es el procedimiento. Y los últimos saludos son Dariana6354. Besos, mojados, llenos de mucho amor y mucha agua en cuarentena. El siguiente beso es para Enrique Molina400. Saludos. Y el siguiente beso es para Yareli6011. Ellos siguen peleando. Besos. Besos. Y el próximo saludo es para XOOO-López. Besos, muñeca. Y el último saludo chulo, precioso, es para Jackie28-FH. Ahora sí, ya están todos los saludos de este video. Los amo un montón. Y ya saben, si quieren más videos, pues déjenmelo aquí abajito. ¿Qué les gustaría ver en este canal? Los amo mucho. Como siempre les digo, bonitas vibras. Y tiempo, pues, que me mantienen las piernas. Nos vemos en un próximo video. Y ahora, ¿cómo vamos a limpiar todo este cochinero? Pues tú. ¿Para empezar, cómo vamos a sacar el agua de aquí? Para empezar, tenemos otro video que grabar y ya es bien tarde. No, no es tarde. Pero, ¿y qué hacemos? Pues, mientras... Pues, voy yendo por la cubeta, ¿no? Y yo voy. ¿Ah, sí? Bye.